Hola Lázaro, quería mandarte un abrazo fuerte hoy que no puedo estar en este homenaje tan bonito que te están haciendo y te quería mandar un abrazo fuerte por todo lo que haces por estos colores, por el sentimiento que tienes hacia este club y nada, un abrazo fuerte y que sigas así de fuerte. Querido Lázaro, quería mandarte un mensaje, mandarte un abrazo enorme, que disfrutes de este día, de este homenaje que todos los que te hagan son pocos y bien merecidos, darle las gracias a toda la gente que está ahí por poder acompañarte nosotros como sabes no podemos, pero bueno, estemos donde estemos, hemos estado lejos, hemos estado cerca pero siempre en contacto y que te voy a decir yo, sabes que te quiero mucho, que son muchos años, que me encanta que la gente te reconozca toda una vida dedicada a unos colores y a un equipo y deseando verte y darte un abrazo pero mientras disfruta de tu noche, disfruta con todos los que están ahí y con todos los que no hemos podido acompañarte hoy. Un abrazo muy fuerte Lázaro y hasta pronto. Bueno Lázaro, quería agradecerte todos los momentos que me has hecho pasar a tu lado en Atlético de Madrid, esos momentos con tu gran amigo Miguel Pérez que para mí han sido inolvidables y que han marcado un poquito mi carrera, todo lo que me has ayudado en este club y bueno, creo que este reconocimiento te lo mereces y muchísimo más por cómo sientes estos colores y por lo que transmites cuando estás con nosotros nada, nos gustaría a muchos de nosotros estar ahí contigo, no puede ser y bueno, espero que pases un feliz día y seguro que estás bien acompañado. Un abrazo. Un abrazo.